Está Bailone, también González Pires, va al centro nomás, arriba Junque, ¡goool! Bailone, ¡goool! ¡Gol de Estudiantes! Apareció el delantero, el Rosarino, Ignacio Bailone de cabeza, y era todo del pincha. Estudiantes, 1 en 14, desde el primer tiempo Sarmiento 0. Es concierto de Sarmiento, primero la manera en la que otorga el tiro de esquina, y después cuántas veces le habrá recomendado Jurer a sus defensores neutralizar a Bailone. Un metro 91 en acción, fíjate lo libre de marca, lo desprendido de marcación, que va a buscar ese cabezazo, ese centro anunciado, si se quiere, el área chica, y el despegue de Bailone para este festejo pincha, que gana bien 1 a 0 ya.